Vamos ahora con Sofía Vintivilla, está en Calderón, allá las autoridades de la EMOP explican los cambios de circulación, mucha atención vecinos de ese sector hay cambios en varios tramos viales, el objetivo de esto dicen es mejorar la movilidad Sofía, buenos días, tú tienes allá la palabra y la información, adelante Roberto, amigos, que tengan un excelente día lo importante resaltar aquí es que hace una semana toda la zona que está alrededor de la plataforma conocida como la Pampa donde será reubicado el mercado de Calderón ya no es doble dirección sino una sola dirección y solamente los vehículos pueden parquear a un costado de la acera pero para ampliar la información y que nos cuenten a detalle cuáles son las vías que cambiaron de sentido estamos con Pamela Villacrés quien es directora de toda la parte de señalización de la empresa de obras públicas para que por favor nos señale cuáles son estas seis vías que cambiaron Muy buenos días, nosotros a través de la empresa de obras públicas hemos realizado estos trabajos de señalización vial para hacer los cambios de vía alrededor del mercado de Calderón en específico por lo que se van a reubicar hacia la Pampa Los cambios de sentido de vía pasan de bidireccional a unidireccional en las calles Duchicela Paredes, Quitus, Becerra y Punín Estos cambios de sentido lo que van a mejorar es la movilidad en el sector ya que van a permitir un espacio de estacionamiento y se va a restringir el estacionamiento del otro lado mejorando la organización dentro de la vía Aquí uno de los principales problemas es el parqueo en los dos lados de las aceras ¿Cómo van a lograr que en el un lado se respete y no se parqueen para que sea más fácil la circulación? Exactamente, ese era el principal problema Se ha destinado un lado de la vía como estacionamiento y dos carriles de circulación en las vías y en la vereda del otro lado se han colocado señales de no estacionar Es por eso que recomendamos a los conductores que tomen precaución y además se van a realizar operativos con la AMT con el objetivo de tener control en el sector Ingeniera, en la vía que estamos parados en este momento ¿Cómo se llama? Y esta cambió de sentido pero es una de las principales quejas de un grupo de moradores que están en el lugar ¿Se podría analizar, cambiar la dirección y cómo se llama la vía? La vía es la avenida Duchicela y 9 de octubre Se va a tomar en cuenta las quejas de los ciudadanos para realizar esta petición a la Secretaría de Movilidad para que hagan el análisis respectivo y una vez hecho el análisis respectivo se podría emitir a Alemo para hacer los cambios que se crean procedentes Le agradezco infinitamente tomar en cuenta entonces estas seis vías que cambiaron de sentido precisamente según han dicho las autoridades para mejorar la movilidad en el sector La recomendación es que si usted ve una señal de tránsito que indica que no se estacione a ese costado de la vereda por favor no lo haga, así es mucho más fácil la circulación y en cuanto a la petición de un grupo de ciudadanos que podemos ver en estos momentos en imágenes han dicho que van a analizarlo para ver si esta calle, la Duchicela saca más rápido a todos los vehículos hacia la Panamericana como era antes y no como ha cambiado dirección porque dicen que se podría formar algún tipo de congestión De todas maneras recuerden lo más importante es que todo este sector conocido como La Pampa ya no es bidireccional sino unidireccional Ustedes continúan con más en Estudios Centrales Importante la información para los vecinos que viven ahí gracias a Sofía y Intimidia sobre todo lo último también no parquearse en las zonas que no deben y ahí somos campeones hay un letrerito que dice no parquear ahí nos parqueamos hay un letrerito que dice parqueo solo para buses ahí parquean los taxistas hay un problema, creo que hay una falta de comprensión o no entendemos el castellano muchas veces los que vivimos en la ciudad de Quito recuerden que Quito es su casa así que lo que sucede en Quito nos afecta a todos cuando usted deja el auto donde no debe está afectando al resto cuando usted utiliza una vereda para ejercer el comercio está afectando al resto tenemos que pensar que Quito es nuestra casa y que tenemos derechos y obligaciones así que gracias Sofi, lo importante para la vialidad vamos Juanly